y qué onda pues bienvenidos de nuevo aquí un vídeo más de eclipsarte el día de hoy vamos a estar cambiando o quitando más bien lo que la fascia para cambiar los faros del eclipse cuarta generación por ahí ya vieron los que se hicieron en el vídeo de los primeros vídeos estos son los que vamos a estar por ahí sustituyendo lo primero que hay que hacer es quitar esa fascia y lo primero que se hace es acceder al tornillo que está aquí quitando lo que es estar por aquí está acá aquí trae un tornillo la parte de arriba y otros dos y el final tiene unas dos grapas de los dos lados hay que quitar lo que son también grapas y tornillos de esta parte de aquí bueno ya está por aquí mi amigo luís esté de nuevo ayudándome entonces vamos a darle la fácil ya quedó de este lado trae dos tornillos con 10 milímetros milímetros que quitar por la parte de aquí adentro y obviamente del otro lado también y de aquel lado la parte de abajo para que pueda salir voy a aprovechar para acomodar los canales que están nada más así con fijas hacia la brava entonces le voy a hacer vamos a poner unas de presión para que no se anden moviendo y aquí ya ya quedó el carro sin la fascia para quitar el faro únicamente trae este tornillo de aquí y este de aquí donde está roto así que no hay únicamente hay que quitarlo este y el faro listo sale igual en aquel lado vamos a pasar a quitarlo ya salió el faro de este lado ya está por aquí estoy ayudando con información este es el que acabo de quitar ok entonces los nuevos también van a llevar la minex y van a llevar las cejas las cejas también ya me las van a entregar el día de hoy la fascia ya quedó ya está fijos bien los canales de un lado como del otro lado ya quedaron bien pero se van a estar moviendo cada rato bueno ahora sí ya está más se siente más se siente mejor pues pues bueno vamos a pasar a lo otro de ahí en el otro faro también acá entonces ahora vamos a pasar a instalarlo al otro a ver para que le falta una base así que se la vamos a fabricar bueno lo hice la vamos a fabricar y el otro ya está por aquí instalado falta el otro este la minex a ver si se alcanza a poner el día de hoy y pues las cejas las cejas van a ser otras estas no van a ser estas están muy rígidas pero pues voy a ya tengo por ahí unas diferentes bueno son iguales pero son menos rígidas y bueno hay que hay que seguirle ya están listos para la instalación así es como va a prender el halo es más luminoso se ve mucho mejor que el otro que traía entonces pues bueno vamos a ver ya al final a ver que tal queda ya quedaron los faros ahí puestos y nada más falta ponerle la la fascia la verdad la minex no se lo pudimos poner se nos complicó bastante así que el día de mañana lo voy a llevar a que se lo pongan y también las cejas para que quede completo ya quedó también fijo no se mueve como debió haber sido siempre pero vamos a dar una vista de como se ven los faros ya rendidos con el lado el cuarto el lado prendido así es como se ven cambio bastante eso no es muy intenso muy intenso creo que se ve mejor que los otros bastante ya con el aminex y con sus con sus cejas va a lucir bastante el carro así que pues bueno eso fue eso fue eso fue eso fue todo amigos yo soy jonathan saludos bendiciones a todos estamos en el que es arte y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!